Bueno, pues vamos a continuar y ahora les vamos a interpretar un corrido que se llama El Penal de la Loma para todos ustedes 25 años de cárcel no los aguanta cualquiera Yo tuve que soportarlos por mi maldita pobreza pero hoy doy gracias al cielo Ya terminó mi sentencia En el Penal de la Loma por amor me procesaron Por amar con toda el alma la hija de un rico hacendado por ser un simple plebeyo Se la llevó de mi lado Cárcel por vida me dieron gente y un mal funcionario Un día me notificaron ¡Ay! te busca un licenciado recoge tus pertenencias Tu sentencia ha terminado El licenciado me dijo Mi madre te está esperando Yo soy de los dos el hijo de aquel amor tan sagrado de aquel amor tan sagrado Ya se murió el hombre rico El aparto de tu lado El aparto de tu lado De la heredotamaulipas 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 de la heredotamaulipas